Tenemos una oración antes de comer. En este momento, vamos a hacer un pequeño oración de la experiencia de Probe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Tú que eres nuestro pan de vida, te pedimos que derrames hoy Tu bendición sobre esta mesa y estos alimentos que nos has querido dar en Tu vida. También pedimos Tu bendición sobre el día de Flavio que ha venido a Usted este día, que se unan a Ti en amor y matrimonio. Te damos gracias, Señor, por tantas bendiciones, por confiarnos en estos dones que habremos de recibir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.